¿Cómo va a reaccionar la secuencia económica? En que no suba la inflación como para repercutir en la posibilidad de un mejor crecimiento económico y él me decía mira si es cierto que México no está tan bancarizado como para que tenga efectos como por ejemplo en los Estados Unidos pero ciertamente tiene efectos en el valor de los bonos y el valor de los bonos que incide en que suban y sean más atractivos para ahorrar en ellos puede acortar la liquidez en el mercado. Y entonces ahí es donde puede tener efectos interesantes o sea que en vez de que la gente decida consumir decida ahorrar o invertir en ese tipo de bonos porque dan más rendimiento puede provocar ese acotamiento a la inflación en un futuro próximo. Esa es como que la mecánica que podríamos concebir al respecto pero que más importante bueno pues tiene efectos también en la parte de crédito directo para tomar decisiones de consumo o de inversión. O sea ahorita decíamos al final del video anterior si la tasa de interés sube y la tasa de tu tarjeta de crédito sube pues la mejor decisión es disminuir el consumo de ella o al menos a crédito quizá la uses para liquidarla al mes de manera total y pues está bien pero esa es una estrategia financiera. Habrá quien la use para cosas de adquisición y en su caso pues pagar en pagos a través del tiempo y ahí es donde repercute el costo del IBERBI. Entonces pues si estaba más baja la tasa y ahora está más alta ahora habrá que ser más sesudo a la hora de tomar la decisión de inversión o de gasto con crédito porque pues obviamente tiene un mayor costo. Y aunado a la inflación bueno pues tiene implicaciones que precisamente la inflación la que se busca contener relativamente. Vamos a ver los efectos pero ciertamente el primer impacto fue al extenderse el diferencial de tasa entre Estados Unidos y México porque Estados Unidos no hubiera una tasa el miércoles y el jueves se sube por Banco de México. Esa ampliación del diferencial básicamente provocó una apreciación del tipo de cambio. Bajó el tipo de cambio, se mejoró sus condiciones porque se hizo más atractivo México para meter el dinero en mercados del portafolio. Básicamente es el primer efecto y eso que baje el tipo de cambio en un mes de gasto que si bien ya muchos inventarios están llenos para el gasto que vamos a consumir los mexicanos. Lo cierto es que ayudará relativamente para la balanza comercial de este mes en función de que no nos cueste tan caro importar porque bajó el tipo de cambio. Ya tenemos ahí un primer paso para la métrica inflacionaria. Y luego dos, pues veremos si es cierto que esto acota un poco el consumo, que de cualquier manera está acotado porque todavía está muy infuncional la recuperación económica. Y en su caso también las determinaciones de inversión que están medradas por condiciones generales de la economía y no tanto por las posturas del Banco de México. Ese es el comentario y bueno, pues le agradezco su atención.